qué onda amigos nuevamente otro vídeo para el canal y pues en este videíto como lo vieron en el título del vídeo les traigo dos conjuntos por uno ok el primero será pantalones joggers blanco más zapatos hackers más la parte de arriba del personaje mujer pues sin nada no va a tener absolutamente nada el segundo conjunto será con un pantalón de los de arena war de los que alumbran y toda la parte de arriba invisible solamente la cabeza y los pies serán visible ahí todo lo demás invisible así que el vídeo estará largo pero es porque les voy a dejar todo lo del método todo lo del modo creador en el mismo vídeo no les voy a estar poniendo lo del modo creador en vídeo separado ya que por lo que quiero es que el conjunto le salga a la perfección así que espero de su apoyo y es por eso que estoy dejando el vídeo largo pero es porque les daré todo el paso completo en un solo vídeo así que sin nada más que decir nos vamos a ir a cambiar al segundo personaje presionamos el botón opción vamos a gta online y nos venimos a cambiar personaje ok una vez que ya estamos aquí en esta pantalla pues simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar a nuestro personaje secundario si ya tienen un personaje secundario creado y es mujer pues simplemente bórrenlo y se vuelven a hacer otro como ven ahí me dice que si quiero copiar el nivel le doy que sí y aquí pues vamos a utilizar el hombre para transferirle el conjunto al personaje principal que será la mujer ok aquí le hago masculino y le damos guardar y continuar ok amigos una vez que ya llegamos a una sesión pública pues simplemente nos ponemos en pasivo para que así nadie nos esté molestando y nos vamos a dirigir hacia una tienda ok amigos una vez que ya llegamos a la tienda pues aquí nos vamos a armar de dos conjuntos que la verdad están súper pero súper fácil ok así que el primer conjunto empezará yéndonos a pantalones ok vamos a ir al número 9 le damos en el número 9 que se llaman pantalones de equipo y le vamos a poner el primero ok seguidamente nos vamos a ir ahora en mismos pantalones al número 8 no quiero decir achores que es el número 3 como dice achores el número 3 y pues aquí nos vamos a comprar los que se llaman boxes rayas cafés que serían los número 10 ok ahora nos vamos a ir a zapatos en zapatos nos vamos a ir aquí al número 10 zapatos elegantes y pues en zapatos elegantes nos vamos a comprar los números 60 ok esos números 60 que se llaman moccasines grises ok amigos entonces ahora nos vamos a ir a las partes de arriba y en las partes de arriba nos vamos a ir a los número 4 el número 4 que se llaman chamarras de piel y en chamarras de piel nos vamos a comprar las número 30 esa que se llama de cuero y piel leopardo ok pues ahora le damos círculo y nos vamos a ir hasta el número 45 en el número 45 nos vamos a comprar las número 22 ok ahora seguidamente nos vamos a ir a accesorios y en accesorios nos vamos a ir a corbatas en corbata nos vamos a comprar las número 48 ok nos compramos las 48 ahora le damos círculo y nos vamos a guantes en guantes los número 4 y listo ya tenemos el primer conjunto amigos fácil y sencillo ahora lo que hacemos es guardarlo como ven lo guardo en el primer lugar y le voy a poner 45 45 ese es el nombre que le voy a poner ok pues ahora nos hacemos el segundo conjunto que pues la verdad solamente lo que vamos a cambiar es la parte de arriba que es la camisa ok entonces nos vamos a venir al número 28 camisas pachangueras y en el número pues ahí 28 nos compramos la última que es la 23 que se llama manga corta guirnalda guinda y listo ahora lo que hacemos es guardar el segundo conjunto y le voy a poner el mismo nombre 45 45 y listo amigos ya tendríamos el conjunto ya para transferirle al personaje principal ok amigos ahora lo que vamos a hacer pues simplemente es presionar el botón opción nos vamos a ir a gta online y nos vamos a ir a donde dice creador ok amigos aquí les voy a explicar muy bien lo del método creador para los que no entienden no les voy a hacer el corte aquí decirles que el método del creador lo tengo ahí en la descripción eso un vídeo completo es por eso que es largo entonces como ven aquí están en este menú pues le presionan crear carrera y se van a carrera terrestre una vez que están aquí detalles de carrera le dan x les aparece título le dan x aquí ponen cualquier nombre le dan listo ahora en descripción lo mismo ahora en fotos se toma una foto ahí cualquier foto le dan círculo ahora aquí donde dice máximo de jugadores lo van a dejar en 2 aquí donde dice tipo de ruta le dan punto a punto y le dan círculo ok como ven aquí esta parte a mí no me gusta para hacer la carrera pues presiona un botón opción me voy aquí al mapa y me voy aquí a donde está el aeropuerto que es más fácil para hacer la carrera aquí solamente le presionamos la x y nos va a teletransportar para el aeropuerto ok es más fácil para hacer lo que es la carrera pues aquí simplemente le damos en colocación le damos x dos veces x otra vez hasta que le damos ese círculo que aparece ahí ahora le damos círculo y le damos cámara de sala vamos a tomar una foto le damos círculo punto de control nos venimos aquí con el L1 pueden movilizarlo así para girarlo y aquí van a ir prestando x hasta que abajo a donde dice distancia total vean que dice 93 de 90 a 93 ok como ven dice 93 pues ahora le dan círculo círculo y probar le dan x a la alerta y presionan botón opción gta online y elegir personaje ok amigos cuando ya estén en esta pantalla pues aquí ya lo último que van a hacer ya solamente es borrar al personaje secundario que sería el personaje hombre ok entonces aquí lo escriben manualmente cuadrado le dan x y escriben la palabra borrar borrando personajes gta online no apagues tu sistema bueno ahí ya se borró ahora simplemente lo que vamos a hacer es presionarle el círculo para que automáticamente nos tire al modo historia ok del modo historia nos vamos a ir a una sesión por invitación ok amigos una vez que ya llegaron a una sesión por invitación pues simplemente lo que van a hacer aquí es dirigirse a una tienda a comprobar de que los conjuntos que han transferido con el personaje masculino estén ahí guardados ok amigos una vez que ya llegamos a la tienda pues nos venimos aquí a nuestra cajera y comprobamos de que ya tenemos los dos conjuntos guardados conjuntos guardados como ven ahí están exactamente los dos ok seguidamente lo que vamos a hacer amigos ya para terminar con el conjunto es ponernos un panty ok o un chor no sé lo que ustedes quieran ponerse se ponen un panty para más seguridad ya después se pueden cambiárselo si ustedes quieren ahí se ponen cualquier color como ven yo me pongo ese no importa el color se pueden poner un blanco un rojo lo que sea y en parte de arriba se van a poner un bikini negro ok un color negro bikini color negro o creo que si se ponen cualquier de color funciona igual pero pues para más seguridad pónganse un negro como el que me estoy poniendo ahora mismo ok muy fácil ahora van a presionar botón opción se van a ir a gta online actividades jugar actividad creadas por rockstar versus y poli corrupto aquí van a necesitar un amigo o se pueden ir a una sesión pública y darle invitación automática para que automáticamente se les una a alguien bueno amigos cuando ya estén en esta pantalla en ropa se aseguran que diga del jugador ok y pues se deben confirmar y invitan a su amigo una vez que su amigo se unió pues simplemente inician la actividad y se vienen aquí a conjuntos propios le dan flechita a la derecha dos veces retroceden para atrás y así hasta que vean que el cambio se hace como ustedes gusten ahí simplemente le dan listo para jugar y van conjunto guardado ok amigos una vez que ya llegaron a la actividad pues simplemente lo que van a hacer es sacar se van a estilo, accesorios y se ponen un respiradero se pueden poner unas gafas pero si se ponen unas gafas se les perdería la chonguita esa que trae en el cuello así que lo más recomendado es un respiradero una vez se pongan el respiradero simplemente abandonan la actividad y listo ok amigos una vez los baja de la nube pues simplemente lo que van a hacer es irse a una tienda a guardar el conjunto aquí una vez lleguen a la tienda amigos pues simplemente lo guardan y listo ahora mucha atención porque viene el segundo conjunto ok amigos para el segundo conjunto pues simplemente lo que van a hacer es irse a conjuntos y se van a ir a arena guard en trajes ok y se van a poner cualquiera lo que ustedes les guste no importa y solamente para glitchar ya el otro conjunto que les dije como ven yo me pongo ese y pues simplemente nos colocamos el conjunto presionamos botón opción gta online jugar actividad creada por ropta versus poli corrupto aquí va a ser lo mismo siempre en configuración ropa del jugador una vez ya carguen la actividad flechita a la derecha dos veces muevanla varias veces hasta que ustedes vean que el personaje cambia como ustedes quieran y listo eso sería todo amigos espero que les haya gustado el vídeo les ayude un poco y pues cualquier duda ya saben siempre en los comentarios estoy pendiente no 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 ¡Gracias!